El Pleno del Ayuntamiento ha acordado y ha tenido a bien, pues yo creo que hace un gesto desde luego de buena relación y también de reconocimiento del esfuerzo y del trabajo que está realizando la hermandad de la Virgen de Belén y por tanto también el cariño y el aprecio que desde el pueblo se le tiene a la Virgen de Belén, pues desde el Pleno y desde esta corporación, desde el Ayuntamiento, se entiende que debemos ser sensibles al pensamiento y al sentir de Palma del Río y por tanto ha conseguido la medalla de la ciudad. Es un elemento simbólico pero refleja la entrega de esa llave que al fin y al cabo significa el abrir los corazones, la llave que abre los corazones de todas las personas devotas de la Virgen de Belén y también todas las personas que se sienten palmeñas porque recordemos que la Virgen de Belén es también un icono importante, es un referente de Palma del Río y por tanto todas las personas que nos sentimos palmeños, nos sentimos de Palma del Río, pues tenemos esos símbolos a gala y va por un lado esa devoción pero por otro lado también el reconocimiento a una comunidad que es la comunidad de ser de Palma. Yo creo que durante estos días que va a acontecer desde la romería, la verbena y el día de la Virgen de Belén congregará muchísimas personas, personas que se sienten de la Virgen y se sienten de Palma del Río y se disfrutará. Por eso yo también quiero, al igual que en la feria, quiero animar a que las cosas se hagan con la tranquilidad, el sosiego, el respeto a todo el mundo pero que al fin y al cabo disfrutemos y vivamos unos días de alegría y de felicidad en torno a ese evento que es la patrona y por tanto también yo creo que el ayuntamiento ha hecho bien en otorgar esa medalla que es lo que corresponde a un agente que intenta conocer y sentir lo que piensa Palma del Río. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!